¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video chicos. En el video del día de hoy les traigo una mini actualización del servidor en el cual una de las cosas principales que hicimos, o sea, muchos me habían dicho, Cubo, ¿y si metes UHC? Y yo así como que no, pues es que casi no me gusta el UHC porque tengo que minar, tengo que hacer todo ese rollo, entonces tengo que esperar mucho tiempo para por fin hacer un PvP. Entonces hicimos una mezcla entre Skywars y UHC, pero UHC Meetup. Así que es que este mapa está súper genial chicos, así que nada, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida chicos, quiero que vean esto. Música O sea, ve la magnitud de este mapa, son 38 personas en este mapa y es una combinación de UHC Meetup más Skywars, es que es una locura bastante. Oye amigo, me cuentan por ahí que me hiciste un poco de lo que viene siendo Focus, ¿no? Crack, fiera más tonte, a ver, hazte para allá, hazte para allá que tú sabes lo que cuesta grabar un video y espero que no me hagas Focus. Ok, hacemos esto para aquí, espérate, 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 espérate campeón. Es que sin armadura no hago nada, o sea, me vienen, no manches, me vienen 25 mil atrás de mí, es que no puede ser posible. Bueno, ya no tantos, ya no tantos, mira, aquí, aquí, pechera, 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 uh, genial, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, espérate, un... No, la espada, esto y esto, ok, perfecto, perfecto, ahora sí, vengase tú, 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 ¿quién quiere pelearse conmigo? ¿Tú quieres pelearse conmigo? Tú quieres, ni siquiera tienes armadura ni nada, así que, hasta luego, crack, hasta luego, y tú eres, no sé quién eres, así que, vente, vente, no salgas corriendo, no salgas corriendo, campeón, no salgas corriendo, campeón. Ahí está, GG uno y el otro y no tengo comida, espérate, espérate, dime que aquí hay manzanas tiradas, por favor, sí, hay manzanas, hay manzanas, ok, perfecto, a mí, es como que hacer mapas diferentes, diferentes plataformas, se me hace muy chido, o sea, no siempre hacer los mismos mapas de Skywars que todos conocen, sino hacer otros mapas algo diferentes, ok, maté a ese vato de ahí, ahora faltaría matar al David, al David 777, que no es 877, no, es 777, lanzó un Ender, ah, yo también tengo Ender Pears, me va a matar, me va a matar, atentos a que me mata, va cañón, y mi Ender Pears, y me, what the fuck? No entiendo, no entiendo, ¿dónde caí? ¿dónde está el vato? ¿dónde, qué? Ah, lancé el Ender Pears, lancé el Ender Pears muy mal, amigos, lancé el Ender Pears muy mal, hola David, me cuenta por ahí que estabas abajo de las islas, ok, GG, ¿dónde está el otro? ¿dónde está? Mira, tú estás ahí, perfecto, dime que tengo un cubo de agua, un cubo de lava, no tengo, o sea, un cubo de agua para, para caer, pero parece que no, así que vamos a hacer Spider-Man, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ok, perfecto, hola amigo, ¿cómo estás Razer? ¿estás muy bien? No, no, ¿cómo está tu compañero Logitech? ¿cómo está tu compañero HyperX? Ok, el vato se va para allá, yo también me voy a ir para allá, así que, hola amigo, hola, me cuentan por ahí que tienes muy poquita vida, me cuentan por ahí que tienes nada, o sea, absolutamente nada de vida, así que te voy a tirar, no, es que ¿por qué tiene tantas Ender Pears, what the fuck? Lo bueno es que yo también tengo Ender Pears, ¿sabes? Eso es lo bueno, que si, hijo de tu mamá, a ver, a ver, crack, me dan ganas de, barra, van ¿Te imaginas que fuera así? Bueno, sí, mátalo, 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 no hay pedo, no hay pedo, yo también tengo armadura, ok, GG, y luego ahora ti, ahora ti, lo bueno es que ahora no dan fuerza, chicos, también quiero decirles eso, que ahora no dan fuerza, ahora lo que hacen cuando matas a otra persona, es que te dan, te regeneran toda la vida, o sea, toda la vida como, como para que no tengan rapiña, Y no tengas mucha ventaja ante los demás, porque cuando te venían a hacer rapiña y tenías fuerza, pues era demasiada ventaja, o sea, madre, ok, mejor hago esto porque el vato tenía el arco en la mano, entonces no tengo en mente perder por un arco, ¿sabes? No tengo mucho que digamos en mente perder por un arco, ok, te vienen por atrás, men, pero bueno, te vienen por atrás, y, pero pégale, mu... Pero pégale, ¿por qué no le pegas? Ok, a ver, a ver, compañero, si tú no le quisiste pegar, pues te recteo a ti, ¿sabes? Si, si, si no quieres pegarle al otro, pues te recteo a ti, ok, GG, aquí está de vuelta el, el peruano, men, así que vente, compañero, vente, vente, compañero, que te reviento la vida, ok, GG, dime que nada más que no lanzo enderpear, porque si lanzo enderpear me voy a, me voy a reír un mes ¿Qué? No entiendo ¿Gané? Voy a tener que ver la repetición de esta partida porque no entiendo si gané o perdí, no tengo la más mínima idea Otro de los nuevos mapas que pusimos en la mini actualización del servidor, chicos, es este mapa, o sea, hay otros mapas más que pusimos, pero este mapa es la versión de Trees, pero de Online MC Sí, el mapa se llama Bosque, y es como que una versión Rush, o sea, super mega shirre contra Rush, de la versión de, 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 como se llama, de, de, de Cubecraft Pero esta versión es 10 de 10, amigos, o sea, 10, 20 de 10, ¿saben cómo? Es que, la, mira, o sea, vean que, que fácil llego a la otra isla, y luego las islas están súper pequeñas Están súper fácil de llegar, oye, que ese vato se tapó, así que vamos a ir a por este de acá, vamos a ir a por este de acá, que no se dé cuenta, este vato de atrás me viene Hola, ¿cómo estás? Hasta luego, men, pero no, hasta luego, que te vaya bien Crack, tira más tonte, número uno Ok, no tengo manzanas, hoy tengo manzanas, ok, déjameme, ¿cómo está manzanita? ¿Quién me está disparando? A ver, ¿desde dónde me estás disparando, crack? Ok, le voy a ir a por la espalda, y si le van por la espalda, pues yo voy a ir a por su espalda, ¿saben cómo? No te, no te escondas, espérate, mejor te voy a tapar, porque no sé cuánto tengas de vida Y cuánto te, no, es que me vienen 25,000 ¡Me vienen 25,000! ¡328! Algunos centímetros más tarde Y bueno chicos, estamos de vuelta en la siguiente partida chicos, este es otro de los nuevos mapas que metimos al servidor de Online MC, este mapa lo hice en StreamCraft Si quieren saber cuándo hago mapas y todo ese rollo, deberían seguirme en mis directos de StreamCraft, ahí comúnmente hago mapas y hago todo el rollo Y quiero hacerles una pequeña pregunta chicos, a ver ustedes qué piensan ¿Cuál es el servidor que hizo que los demás servidores se pusieran las pilas? Es decir, antes los servidores no se actualizaban, se quedaban siempre igual, hacían lo mismo, o sea, la actualización cada año Y ahora, y ahora no, ahora todo el mundo anda actualizando mapas, ¿no? Ahora todo el mundo, a la madre, ¿tú de dónde saliste? What the fuck Pero bueno chicos, eso le quería preguntar, a ver qué piensan ustedes Y bueno, también quiero hacer una pequeña dinámica y todos los que llegaron hasta aquí pongan un emoji de un perro Y si tú estás en computadora, pon asterisco perro asterisco, para que sepa que te quedaste hasta aquí Ala, espérate, oye, hay mucha gente aquí A ver, pulse, no foto, a ver, déjame le digo eso, que no foto, a la madre, al cañón ¿Qué pedo? ¿Hiciste un puente invisible o qué? No inventes con el focus, no inventes con el focus O sea, amigo, no me acordaba Entran a la tienda, abajo a la derecha ¿Me viene otro por atrás? Sí, me viene otro por atrás ¿Tiene enderper? Sí, tiene enderper, ok Hola, hola amigo, no tienes armadura y pues tienes un casco y no tienes nada Entonces pues obviamente te iba a reventar la vida, ¿no? Hola Toma No caíste en el agua, así que GG, ok GG, ¿vieron cómo le di ese arcaso en el aire? Fue bastante increíble, ¿no? Ey, 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 ey No te puse la... Ah, no, sí, sí, ahí está, ok No te esperabas esa, ¿verdad, campeón? No te esperabas que te fuera a poner lava, ¿verdad? No te esperabas que te fuera a poner... ¡Y, casi te caes! Por una nada no te caes Ok, te voy a poner otra vez No, ya no tienes vida, ya te vas a morir Ya te moriste, GG Dime que tenías manzanas, por favor, por favor, por favor No tenía... No, sí tiene, sí tiene, sí tiene Vamos, 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 vamos Aquí está, ¿una manzana nomás? Madre mía, estamos más pobres que yo, amigo ¿Dónde está el que falta? Oh, ya te vi, no, adentro de las islas no hay nada, amigo Adentro de las islas no hay nada Ok, vente, crack, vente A ver, vamos a ver qué hace Tiene un corazón Tiene medio corazón A ver qué hace, qué hace, qué hace, qué hace ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Antes de terminar con el video, chicos Les quiero decir una noticia muy importante Y es que todos los que publicaron mapa en el servidor En el foro de OnlineMC Quiero decirles que el foro explotó O sea, ya, ya no sirve el foro Así que, valió que eso Pero, eh, les pido una, una cosa Y es que si quieres, si tienes un mapa que me quieras mandar Mándamelo al hashtag Mapa para Only Así, como aparece en la pantalla Igualito, igualmente te lo voy a dejar en los comentarios Para que, para que veas cómo se escribe Y voy a reaccionar a, a, a los mapas que me manden Para ver cuáles meto, cuáles no A lo mejor ya hago un video reaccionando a los mapas Que estaría bastante épico Así que eso, chicos Les quiero decir a todos los que, todos los builders Y todo ese rollo que querían en sus mapas Pues, nada más mándenmelo a ese hashtag Para que después haga un video referente a ello Y, aparte, también Si quieres postularte para builder Para moderador Para cualquier cosilla de esas Eh, tienes que ir a Discord O sea, como el foro está un poco en la mierda Pues, tienes que ir a Discord Y en el Discord, ahí te, ahí puedes comunicarte con Duke Duke07, creo que se llama Y él es el encargado de postuladas De postulaciones y todo el rollo Que es owner Así que, nada, chicos También quiero decirles que si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Y si ya eres suscriptor Te recuerdo que te fijes en la campanita Y que la tengas activada Por favor Madre mía, me están haciendo O sea, esto parece un apocalipsis zombie ¿Sabes? What the fuck Y pues eso, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos hasta la siguiente Un saludo y Adiós Bye Activa la campanita ¡Suscríbete!